Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar configurando lo que es el equipo NEXT modelo Kronos 301 el cual tiene tres funciones, la cual es funcionar como un repetidor, funcionar como un access point, funcionar como un router en este caso vamos a realizar lo que es la configuración de este equipo como un access point también en la descripción van a encontrar el link de los videos en el cual estamos configurando como un router y como un repetidor universal bueno, entonces lo primero que tenemos aquí es nuestro equipo NEXT como podemos ver aquí su modelo es Kronos 301, este equipo no necesita de una fuente de alimentación, simplemente se la tiene que enchufar directamente en el toma de energía puede ser en un toma de pared, puede ser en una extensión, puede ser en algún cortapicos y nuestro equipo automáticamente se encenderá y va a empezar a funcionar, ok este es el modelo que tenemos aquí, como podemos ver también nuestro equipo tiene lo que es no sé si lo podemos ver por ahí, voy a acercarle un poco tiene lo que es en su parte izquierda, en el borde izquierdo lo que es una barrita en la cual podemos cambiar el modo de funcionamiento el primer modo que nos aparece en la parte superior es modo AP o access point el segundo modo es un modo repetidor y el tercer modo es un modo router entonces para poder seleccionar el modo lo único que tenemos que hacer es cambiar lo que es la lo que es la barrita de un lado al otro según el modo el cual queremos empezar a operar, ok en este caso para operarle como un modo access point la barrita se la va a subir hasta la parte superior de modo que la flechita del medio nos indique que está funcionando en el modo access point, ok entonces en el otro borde lo que vamos a tener es otra barrita en la cual nos va a estar indicando el estado que es on, off y también vamos a tener un pulsador el cual nos va a permitir resetear el equipo en el caso de que lo queremos resetear porque ya se encontraba funcionando de un modo diferente al que lo queremos configurar en este momento simplemente lo tenemos presionado por un promedio de 10 segundos obviamente debe estar conectado nuestro equipo NEXT y se va a reiniciar todas las configuraciones por defecto o fábrica para que volvamos a configurarlo en un nuevo modo, ok la barrita lo vamos a poner en on para que se encuentre encendido y también tenemos aquí lo que es una etiqueta del producto en la etiqueta vamos a poder observar lo que es el número de serie vamos a poder observar lo que es el usuario y la contraseña para ingresar a la interfaz del equipo vamos a encontrar la dirección que es 192.168.0.1 y también vamos a encontrar lo que es la clave de la red wifi que va a crear por defecto este equipo la red wifi se llama NEXT- y va a tener 6 numeritos estos numeritos hacen referencia a los 6 últimos dígitos de la dirección MAC de cada equipo y la clave como podemos ver ahí nos dice que es del 1 al 8 nos aparece en la parte de network nos dice password network 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ok bueno como podemos observar este equipo lo único que necesita es que en la parte de la barrita le pongamos el modo AP en el otro lado de la barrita le pongamos en on y lo único que necesitamos es enchufarlo para que ya empiece a encenderse pero las conexiones que vamos a realizar para que funcionen como un modo AP o access point es conectarle directamente con un cable hacia el router de nuestra empresa de internet este router que tenemos aquí es el router de nuestra empresa de internet puede que ustedes tengan otro modelo en otra marca puede ser Huawei, Cisco, ZTE entre otros puede ser cualquier otro modelo ok entonces lo único que necesita este equipo para funcionar es conectarle el cable desde nuestro equipo Kronos hacia el router de la empresa de internet muy bien también vamos a ver que en la parte inferior no sé si lo podemos ver bien ahí vamos a tener lo que son dos puertos LAN perdón dos puertos RJ45 para conectar dos cables de red el de la izquierda me está indicando que es un puerto WANG LAN y el de la derecha me está indicando que solo es un puerto LAN ok vemos que el de la izquierda dice WANG LAN y el de la derecha LAN esto quiere decir que el puerto de la izquierda en el caso que necesitemos un puerto WANG va a funcionar como un puerto WANG pero también puede funcionar como un puerto LAN en el caso que no necesitemos un puerto WANG ok y el de la derecha si es específicamente solo para el puerto LAN muy bien ok ahora lo que vamos a hacer es realizar la conexión física para luego proceder irnos a nuestra PC y realizar todo lo que es la configuración de nuestro equipo otra cosa que es muy importante es que este equipo basta con la conexión física y que lo encendamos y va a empezar a funcionar lo único que vamos a tener que hacer en la PC es cambiar el nombre de la red WIFI y cambiar lo que es la contraseña nada más este equipo está hecho para un usuario final que basta que realice la conexión física lo conecte y ya empieza a funcionar incluso si quieren pueden trabajar solo con la red WIFI que va a crear por defecto la cual es NEXT y un bajo y viene una serie de 6 números que como les dije hace referencia a la dirección IP perdón a la dirección MAC del dispositivo y la contraseña va a ser la que está en etiqueta que es 12345678 si queremos simplemente lo conectamos nos conectamos a esa red con esa clave y ya podemos navegar por internet pero obviamente cada persona va a querer poner el nombre a su red y va a querer tener una clave personalizada para que no cualquier usuario pueda ingresar entonces para la parte de la conexión física necesitamos un cable el cual va a ir hacia nuestra PC para configurarlo y otro cable que va a ser obviamente el más largo el cual va a ser desde mi equipo NEXT va a llegar hasta mi router de la empresa de internet recordemos que este cable de aquí aunque lo ven corto va a ser el cable que va a poder llegar hasta 100 metros de separación es decir nosotros podemos llevar este equipo de aquí NEXT en modo access point hasta 100 metros que es la distancia máxima que nos permite nuestro cable de red de separación respecto a nuestro router de la empresa de internet por eso yo le puse aquí lo enrollé para que ustedes puedan identificar que este es el cable el cual va a llegar hasta 100 metros de separación entonces lo que hacemos es en la parte inferior como les dije los dos puertos pueden servir como LAN en la configuración como access point no necesitamos ningún puerto LAN entonces ustedes pueden conectar en el puerto que prefieran el un cable al equipo y el un cable a la computadora en mi caso el cable de la derecha el que solo dice LAN le voy a conectar hacia mi router de la empresa de internet el router de la empresa de internet como vamos a ver aquí va a tener lo que son puertos LAN que son los puertos amarillos incluso viene numerado la numeración me dice 1, 2, 3, 4 que son los 4 puertos que tiene entonces nosotros podemos conectar a cualquiera de estos 4 puertos no tiene ninguna diferencia estos puertos ok podemos conectar al puerto 1 puerto 2 puerto 3 o puerto 4 al único puerto que no se le puede conectar es al puerto 1 porque obviamente este lo va a ocupar mi empresa de internet pero el resto de puertos puede que esté conectado una computadora un televisor obviamente vamos a ver el puerto que tengamos libre entonces lo vamos a conectar ahí por ejemplo lo conecté en el puerto 4 listo lo acabo de conectar a mi router de la empresa de internet el puerto 4 y en el equipo Kronos lo voy a conectar al puerto LAN que está a la derecha muy bien listo ese cable como les dije puede ser alargado incluso a una distancia de 100 metros y este otro cable cortito que tengo aquí lo voy a utilizar para configurar mi equipo también lo podemos configurar solo con la con la red wifi eso también lo vamos a estar mostrando acá en la parte de la de la PC muy bien el otro puerto que tenemos libre en mi equipo NEX lo voy a conectar hacia mi PC listo como podemos ver ahí ya se encuentra conectado a mi PC un cable hacia mi PC y el otro cable hacia mi router de la empresa de internet el cable que puede llegar hasta 100 metros es el cable de aquí que es el cable que va a ir hasta el router de la empresa de internet ok entonces de ahí lo único que ya necesitamos es conectarlo a la toma ustedes lo pueden conectar directamente a una toma de en la pared a un cortapicos en este caso yo estoy utilizando una extensión para mostrarles simplemente como va a encender ok lo conecto miren está conectado no sé si lo pueden ver bien ahí ya se encuentra conectado mi equipo ahora lo que vamos a hacer es es simplemente esperar un momento hasta que mi equipo vaya a encender ok vamos a esperar un momento recuerden que en la parte derecha ya le pusimos en ON en la parte de la izquierda ya le pusimos en modo AP y tenemos dos cables conectados el un cable va a la PC y el otro cable va al router de la empresa de internet cualquiera de estos puertos son iguales como les dije los dos pueden funcionar como puerto LAN entonces da igual si este está conectado a mi PC o este está conectado a mi router pueden conectar el que ustedes prefieran estos dos puertos van a funcionar de la misma forma ya cuando lo configuramos como a un router ahí si tenemos que tener mucho cuidado ya que solo el un puerto va a funcionar como WAN y el otro puerto como LAN pero en este caso no tenemos que preocuparnos de eso ok y listo una vez que nuestro equipo esté encendido se va a encender un foquito no sé si lo podemos ver ahí cuando se prende ese foquito verde significa que mi equipo ya está listo para ser configurado no sé si lo podemos ver bien ahí eso significa que mi equipo ya está listo para ser configurado entonces ya lo que tenemos que hacer es dejarlo ahí y nos vamos a ir hacia nuestra PC para proceder a realizar lo que son las configuraciones y como les dije lo único que tenemos que configurar es la red wifi el usuario y la contraseña porque la conexión basta con esta parte física para que ya tengamos acceso a internet ok también recordemos que este equipo los vamos a estar configurando también como repetidor y como un router y eso lo vamos a estar realizando en los videos que van a estar en la descripción ok entonces ahora sí nos podemos ir a nuestra PC bueno ya nos encontramos en nuestra PC ahora lo que vamos a proceder a realizar es ingresar a la interfaz de nuestro equipo NEXT para proceder a configurar lo que es la red wifi ya que como les dije anteriormente basta con que exista un cable conectado desde mi equipo NEXT hacia mi router principal de mi empresa de internet para que mi equipo ya empiece a funcionar como un access point entonces no tenemos que realizar mayor configuración ni nada como lo realizábamos anteriormente con otros modelos de router lo primero que vamos a hacer para ingresar a la interfaz de mi equipo NEXT y poder configurar la red wifi es irnos a la parte donde tenemos las redes wifi y vamos a desactivar lo que son las redes wifi al desactivar las redes wifi lo que estamos haciendo es que nuestro equipo se encuentre simplemente conectado hacia nuestra portátil con un cable de red recuerden que tenemos conectado un cable desde mi repetidor NEXT que va a funcionar como un AP o access point hacia mi portátil para poder configurarlo entonces para que ese cable no tenga mayor problema al momento de configurarlo voy a desactivar lo que son las redes wifi para que mi portátil no se conecte automáticamente a ninguna red wifi que se encuentre cerca pero si tal vez estamos realizando lo que es esta configuración en una computadora de escritorio no es necesario que apaguemos las redes wifi porque obviamente las computadoras de escritorio no van a tener redes wifi basta con que tengamos conectado el cable desde mi portátil hacia el puerto de mi equipo NEXT para poder configurarlo ok muy bien ahora lo que necesitamos saber es cuál es la dirección de mi equipo NEXT en una anterior configuración la dirección era 192.168.0.1 que era la dirección que venía por defecto mi router para poder configurarlo mi equipo NEXT perdón para poder configurarlo entonces en este caso no puedo utilizar esta dirección porque al conectar el cable desde mi equipo NEXT hacia mi router de la empresa principal mi equipo automáticamente va a cambiar de dirección va a tener una dirección que va a estar dentro del mismo rango del router de mi empresa de internet por ejemplo si el router de mi empresa de internet está en el rango 192.168.100.1 mi equipo NEXT va a tener el mismo rango que va a ser 192.168.100.52.53 punto el número de host que tenga asignado ok pero van a estar ya dentro del mismo rango de mi router de mi empresa de internet entonces como puedo saber en qué dirección tengo que ingresar para poder configurarlo vamos a tener que utilizar lo que es un escáner de red en el caso de que queramos realizar este escáner con la PC tenemos el programa Advanced IP Scanner que nos va a ayudar a escanear todo lo que son las redes o también podemos utilizar en nuestro teléfono móvil descargar de la tienda de aplicaciones lo que es el programa Fing Scanner el cual nos va a permitir escanear las redes y así saber cuál es la dirección IP de mi router NEXT para poder ingresar a configurarlo entonces en este caso lo voy a hacer desde el programa Advanced IP Scanner le voy a dar en explorar y vamos a esperar a que empiece el escáner va a empezar a escanear todos los dispositivos perdón que se encuentran conectados a la red y en este caso vamos a esperar un momento a que los encuentre y en la parte de fabricante tenemos que buscar el equipo que tenga el nombre NEXT soluciones como podemos ver aquí ya nos encontró un equipo NEXT y el obviamente es el único nos encontró el equipo NEXT y aquí nos está diciendo que la dirección es 192.168.100.52 como les dije anteriormente el router ya no tiene la dirección que tiene la etiqueta que era 192.168.0.1 ¿por qué? porque al conectarlo como un modo AP el equipo NEXT lo que va a hacer es tomar una dirección dentro del mismo rango del router de la empresa de internet por eso es que la nueva dirección es 192.168.100.52 esta dirección voy a proceder a abrir lo que es mi navegador yo les recomiendo que utilicemos lo que es internet explore o lo que es el navegador de microsoft edge ya que en especial en este equipo nos permite configurarlo de una mejor forma y no nos pone ningún limitante al momento de ingresar a la interfaz de mi equipo NEXT entonces voy a escribir la dirección 192.168.100.52 que es la dirección que tiene por defecto mi equipo NEXT que está funcionando como un AP entonces le voy a dar en entrar pero antes de esto quiero que también se fijen en una parte que les voy a mostrar a continuación en la cual vamos a ver el esquema actual de mi equipo NEXT y vamos a ver si ya tiene o no tiene acceso a internet sin necesidad de configurar nada simplemente basta con que esté conectado el cable desde mi equipo NEXT hacia el router principal y ya con eso tenemos internet o acceso a internet esto lo vamos a poder ver aquí escribimos en el usuario admin y en la contraseña admin ok vamos a ver que esté bien admin todo en minúsculas y la contraseña también admin todo en minúsculas le damos en iniciar sesión y nos vamos a fijar que ya estamos dentro de la interfaz de mi equipo NEXT que está funcionando como un AP o access point y en esta parte de aquí miren me dice que el usuario es mi PC este dispositivo hace referencia al equipo NEXT que estamos configurando en este momento el AP o router hace referencia al router de mi empresa de internet el router principal en el lugar donde vamos a tener mi equipo NEXT como un access point y también tenemos que el router principal de la empresa de internet tiene acceso a internet ok entonces como podemos ver me dice que hay conexión desde la PC hacia internet y esto lo podemos comprobar por ejemplo voy a abrir lo que es el navegador de Chrome en este caso voy a escribir aquí una página puede ser Google ok y como podemos ver nos cargó el navegador si escribimos que es WISP miren como podemos ver tenemos acceso a internet sin que configuremos aún nada este es el beneficio de este equipo NEXT de que basta con que conectemos un cable desde el router de la empresa de servicio de internet hacia nuestro equipo NEXT que va a funcionar como un access point y ya tenemos acceso a internet si nos conectamos con un cable como estamos en este momento conectado con un cable desde mi PC hacia el puerto de mi equipo NEXT ok pueden ver que ya tenemos acceso a internet por eso es lo que les dije es que lo único que tenemos que configurar es el nombre de la red wifi porque si entramos a nuestras redes wifi vamos a darnos cuenta que hay una red que se llama NEXT guión bajo y 6 dígitos estos 6 dígitos van a variar en cada uno de sus casos porque estos 6 dígitos hacen referencia a la dirección MAC de cada dispositivo y la dirección MAC es única en cada dispositivo por eso les dije que va a aparecerles la red NEXT guión bajo y estos 6 últimos dígitos van a variar en cada uno de sus dispositivos ok como pueden ver lo único que tenemos que configurar es el nombre de la red y la clave para esta red wifi porque no tenemos que configurar nada basta que lo que hicimos en la primera parte entonces como vamos a configurar lo que es el nombre y la red necesitamos entrar al interfaz de nuestro equipo NEXT y para entrar al interfaz necesitamos saber esta dirección donde podemos ver esta dirección porque esta no va a ser la misma en sus casos va a ser direcciones muy distintas ok entonces donde puedo ver esta dirección que dirección tiene el equipo NEXT me voy al escáner recuerden que utilizamos este escáner también en los teléfonos pueden utilizar el programa FING escáner de red esto también nos permite que encontremos al equipo NEXT y el equipo NEXT nos va a decir miren dirección IP 192.168.100.52 puede que ustedes tengan 192.168.0.tal .10.tal .20.tal a ustedes les puede variar esta dirección ok que quede muy claro no es la misma para todos esta dirección ahora que ya sé la dirección que fue lo que hice abrí Microsoft Edge puede ser también Internet Explorer abrí el navegador y escribí en la barra de direcciones 192.168.100.52 la dirección que me apareció en el escáner y me pidió el usuario la contraseña recuerden que el usuario es admin que está en la etiqueta del producto y la contraseña también es admin que también está en la etiqueta del producto una vez que pusimos esto nos apareció esta interfaz de aquí en el cual en el diagrama o esquema nos confirma que efectivamente ya tenemos acceso a Internet desde la PC que estamos actualmente hacia el router de mi empresa de Internet tenemos acceso a Internet muy bien lo único que tenemos que configurar es la red Wi-Fi para esto lo que vamos a hacer es irnos a modo AP y nos va a aparecer aquí SSID de Wi-Fi esto de SSID hace referencia al nombre de nuestra red Wi-Fi es decir el nombre con la cual se va a mostrar nuestra red al momento que nosotros escaneemos las redes nos va a aparecer aquí que es el nombre de la red que nosotros pongamos ok en mi caso voy a poner la red Altatec AP ok va a ser el equipo de Altatec que va a estar funcionando como AP por eso le puse Altatec y un bajo AP ustedes pueden poner el nombre que quieran el nombre de su local el nombre de sus nombres el nombre de que se de su empresa pueden poner el nombre que ustedes quieran en cifrado tenemos lo que es con contraseña o sin contraseña si ponemos sin contraseña la red va a estar libre es decir todos los dispositivos se pueden conectar sin necesidad de una clave pero eso no queremos si no queremos ponerle un cifrado y en el cifrado acá nos pide clave de wifi en este caso voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como vamos a ver aquí miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ustedes pueden poner la clave que ustedes prefieran no no tiene que ser una específica la que ustedes prefieran en el canal vamos a ponerle en automático esto de canal va a ser que si tal vez un canal está saturado o no está funcionando bien automáticamente va a propagar la red wifi por otro canal ok esto es lo que hace ponerle en automático vamos a darle en guardar y lo que va a pasar es que el dispositivo se está reiniciando espere unos 60 segundos y no apague el dispositivo durante el proceso ahora va a empezar mi dispositivo a reiniciarse y cuando busquemos lo que son las redes wifi vamos a encontrar la red que se llama altate-ap y la clave va a ser la que acabamos de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y con eso queda todo configurado no necesitamos configurar nada más simplemente en a lo que vamos a configurarlo como un ap a mi equipo NEXT basta con la conexión física que realizamos y ya tenemos acceso a internet pero lo que si necesitamos configurar es el nombre de la red wifi y la contraseña para ingresar nada más ok como pueden ver es sumamente fácil ahora lo que vamos a hacer ya se terminó de reiniciar vamos a ir a buscar nuestras redes wifi también para esto recuerden que estamos conectados actualmente por el cable desde mi PC tenemos un cable hacia mi equipo NEXT este cable ya los vamos a desconectar voy a desconectar este cable lo desconecto listo lo acabé de desconectar recuerden que teníamos anteriormente lo que era un cable desde mi PC hacia mi equipo NEXT lo desconectamos y simplemente va a quedar el cable que está desde mi router principal de la empresa de internet hacia mi equipo NEXT ese es el único cable que va a tener ok el cable que como le expliqué antes puede alcanzar distancias mucho más largas por decirlo así ok entonces vamos a buscar redes wifi y vamos a ver que tenemos una red miren se llama altatec guión bajo ap y acá abajo nos muestra la red que teníamos anteriormente la red por defecto del equipo NEXT esta red se está propagando digamos es simplemente la memoria de la de la PC que lo guardó pero miren voy a apagar el wifi voy a volverlo a encender y ya no va a estar esa red anterior que se llamaba NEXT guión bajo y venían los 6 numeritos sino se llama ya el nuevo nombre que le asignamos que en este caso en mi caso es altatec guión bajo ap le damos en conectar y nos pide una clave recuerden que la clave que yo le coloque es 1 2 3 4 5 6 7 y 8 nada más verificamos miren está correcto y le damos en siguiente a ustedes les va a aparecer el nombre de la red que pusieron y obviamente van a poner la clave que ustedes pusieron vamos a esperar a que se conecte y vamos a comprobar que también ya tengamos internet recuerden que en la primera parte bueno a lo que empezamos a configurar confirmamos que efectivamente teníamos acceso a internet con el cable conectado y ahora nos estamos conectando a la red wifi para también comprobar que tengamos acceso a internet y con eso quedaría configurado nuestro equipo miren ok vamos a esperar un momentito porque me aparece todavía sin internet esperemos un momentito aún me parece que está terminando de de conectarse pero vamos a comprobar y en el navegador a ver si tenemos internet pongamos esta página de aquí ok veamos si ya tenemos acceso a internet vemos que aún no tenemos esperemos un momento más ok vamos a ingresar a nuestra interfaz para ver que nos aparece 192.168.100.52 que era la dirección que tenía el equipo ok me aparece aún sin conexión vamos a ver que pasa listo bueno aquí podemos ver que después de un momento ya tenemos conexión miren me dice alta TKP conectada y segura como les dije se demora un momentito hasta que la red wifi es decir la nueva red wifi de mi equipo NEXT ya tenga acceso a internet pero de que va a tener va a tener ok miren ahora si si pongo la dirección me aparece otra vez la interfaz y si entro en la interfaz admin el usuario la contraseña recuerden que también es admin le damos en iniciar sesión vamos a ver miren la interfaz que efectivamente tenemos lo que es conexión en este momento internet en el equipo y nos encontramos conectados mediante wifi a la red alta T guión bajo AP y vamos a ver si tenemos internet vamos a activar esta página se está cargando y miren si efectivamente tenemos ya lo que es acceso a internet y ya podemos navegar libremente miren como pueden ver ya tenemos lo que es acceso a internet entonces como un pequeño resumen para que quede todo claro recuerden que en este caso este equipo NEXT basta que esté conectado un cable desde el equipo NEXT hacia mi router principal que nos deja nuestra empresa de internet nuestra empresa de servicio de internet lo que va a hacer es que ya el equipo ya tenga internet ok en si el equipo va a tener ya internet entonces por eso es que al conectarme con un cable desde mi PC hacia el otro puerto de mi equipo NEXT mi computadora ya tenía lo que era acceso a internet lo que demostramos en la primera parte que cuando estábamos conectados con el cable ya teníamos acceso a internet ok que quede muy claro eso lo único que se tiene que configurar y para lo que se tiene que entrar al interfaz del equipo NEXT que es la interfaz de aquí lo único que se tiene que hacer o para lo único que se tiene que ingresar al interfaz es para cambiarle miren entramos a modo P para cambiarle el nombre de la red porque si no cambiamos este nombre recuerden que nos aparecía cuando buscábamos las redes wifi nos aparecía NEXT guión bajo y unos numeritos entonces obviamente no queremos que se muestre así sino queremos personalizar la red wifi por eso ingresamos al interfaz para cambiarle el nombre dale una contraseña y de esa forma cuando busquemos las redes con nuestras PC o con nuestros teléfonos móviles vamos a encontrar ya la red con el nombre que nosotros le asignamos y la contraseña que nosotros le asignamos y no nos va a aparecer como al inicio NEXT guión bajo unos numeritos y la contraseña por defecto que venía no sino que nosotros personalizamos la red wifi pero de ahí no tenemos que configurar nada más basta con el cable que va desde el router de la empresa de internet hacia el equipo NEXT para que haya acceso a internet nada más ahora lo que vamos a hacer es también mostrarles aquí en el navegador de Chrome recuerden que les dije que yo recomendaba entrar a la interfaz del equipo NEXT mediante Internet Explorer o mediante Microsoft Edge en el caso de Windows 10 por el hecho de que no me restringían nada mientras que miren voy a ingresar aquí en el navegador de Chrome la dirección 192.168.100.52 que es la dirección de mi equipo NEXT y miren me va a abrir la interfaz pero el problema es que al momento de escribir el usuario y escribir la contraseña y darle en iniciar sesión no me permite ingresar no me abre el interfaz de mi equipo y esto se debe a que en el navegador miren en la parte superior me dice no es seguro esto es porque el navegador de Chrome por motivos de seguridad toma o considera que el acceso a esta interfaz es un acceso inseguro un acceso que no tiene por qué darse ok entonces por eso es que no nos permite y lo está bloqueando pero para evitarnos este problema utilizamos el navegador de Internet Explorer o el navegador de Microsoft Edge en mi caso ingreso 192.168.100.52 y miren tranquilamente en Internet Explorer o en Microsoft Edge escribimos el usuario admin la contraseña admin damos en enter o en iniciar sesión y miren ingresamos sin ningún problema ok esto es lo que lo que nos beneficia utilizar este navegador de Microsoft Edge o Internet Explorer por lo general Chrome no nos permite ingresar pero si a ustedes les permite no hay ningún problema pueden ingresar en Chrome o si tal vez otro navegador les permite puede ser Firefox también si les permite genial configuran la red Wi-Fi solo ingresan en modo AP recuerden que la configuración es de aquí en modo AP y simplemente les aparece lo que es el cambio para el nombre de la red y para la contraseña pero de ahí les va a funcionar todo de maravilla ok solo tenemos que configurar eso bueno amigos espero les haya servido el video no olviden dar like y suscribirse y nos estamos viendo en un próximo video hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.